Seguimos en esta feria Iberovinac en Almendralejo y en este caso nos acompaña Marta Leitón de ETX, Etiquetas Extremadura. Marta, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿cómo es eso de Etiquetas Extremadura? A ver, cuéntame. Bueno, pues nosotros nos encargamos de la producción de etiquetas adhesivas para todo tipo de productos, sobre todo trabajamos en el sector del vino, del queso y del aceite, pero vamos, podemos abarcar cualquier tipo de, como ya he dicho, de producto. Cuando uno decide dedicarse a esto de las etiquetas es porque se levanta así y dice voy a hacer etiquetas. No, hombre, no. Esto, bueno, viene un poco por la idea y por el ímpetu de vender un producto, ¿no? Lo importante que resulta vender un producto y, bueno, todos sabemos que no solo a la primera vista para el cliente lo que más vale es la botella, la etiqueta, ¿no? Lo que es el packaging, como se dice. Entonces, bueno, pues envueltos por esa idea decidimos tirarnos al campo de las etiquetas. Oye, ¿esto de las etiquetas es una cosa sencilla? Llega uno y dice voy a hacer etiquetas y las hace y ya está, vamos, que cualquiera pueda hacer etiquetas. No, 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 para nada. Necesita de un proceso. Aquí solo vemos lo que es la etiqueta, lo que es el producto final, pero esto lleva, pues, días de preparación. Desde empezamos con un asesoramiento, una parte de diseño, tenemos un departamento de diseño que se encarga, en función del producto, de asesorar al cliente hacia cuál es la mejor etiqueta, ¿no?, para la venta de su producto. Y después la propia fabricación de la etiqueta, que eso conlleva, pues conlleva muchísimo material, muchos papeles, conlleva troqueles cortantes, conlleva una serie de procesos que no nos resulta fácil. Estamos en Iberobinac. ¿Cuál es el motivo por el que TX decide exponer en Iberobinac? Bueno, pues llevamos exponiéndonos ya hace 15 años, no es nuestra primera feria. Consideramos muy importante el trato directo con el cliente. Entonces, pues, un año más estamos aquí, ya que, bueno, siempre hemos tenido muy buenos resultados. Siempre ayuda a hacer clientes nuevos y a tener nuevos contactos. Y, bueno, al estar presentes, ¿no?, siempre es importante. ¿Cuál es la novedad que trae TX este año a la feria? Pues, además de un nuevo diseño, como pueden observar, hemos abierto recientemente una sede en Lisboa, en el Parque de las Naciones, ya que, bueno, llevamos trabajando muchos años con Portugal, pues ha sido el momento de dar el paso, abrir nuestra sede allí y así poder estar más cerca de nuestros clientes portugueses. Bueno, pues por mi parte solo me queda agradecerte tu presencia en nuestras cámaras y desearte mucho éxito en esta Iberobinac. Muchas gracias, buen día.